Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo hacer extrusiones con torsión. Vamos a crear un prisma de base cuadrada y lo vamos a rotar un cierto ángulo a la vez que lo extruimos. Para ello partimos de un boceto que yo tengo ya aquí hecho, donde hay un cuadrado de 30 milímetros de lado y es el que vamos a extruir. Para extruirlo, primero creamos una hélice que es la que nos va a determinar cuáles son los parámetros de la torsión. La hélice ya la sabemos crear, le damos aquí a este icono, seleccionamos la hélice y ponemos los parámetros de la hélice. Que los explicaré a continuación, pero vamos a hacer una hélice que tenga 50 de altura, que es la altura que le vamos a dar al prisma. El paso, ahora lo calcularemos, pero si le damos lo mismo que la altura, nos va a rotar 360 grados. Y el radio no influye para nada, pero le vamos a dar 10 para ver la hélice. Aquí la creamos y aquí tenemos en negro la hélice y aquí tenemos la base. Pues ahora aplicamos una extrusión por trayectoria y seleccionamos el boceto en nuestro cuadrado, seleccionamos en el 3D la hélice y le decimos que cree un sólido y importante, seleccionamos la casilla que pone Frenet. Le damos al ok y lo que vemos es que se nos crea esta figura y no se nos ha extruido exactamente por la trayectoria, sino que lo que ha hecho es que como está centrado en el origen, se nos ha extruido hacia arriba y nos ha aplicado la torsión que le estamos especificando en nuestra hélice. Y aquí ha rotado 360 grados, en la figura parece que ha rotado más, pero si nosotros marcamos una de las hélices de uno de los lados, vemos que este lado de aquí va por detrás y vuelve a venir a este lado, es decir que ha rotado solo 360 grados. Si miramos el diagrama de dependencias, vemos que nuestro objeto nuevo creado, sweep, depende tanto de la hélice como del boceto cuadrado. Esto significa que si bien modificamos el boceto o modificamos los parámetros de la hélice, automáticamente se nos va a cambiar nuestra figura. Así por ejemplo, si le damos 60 de altura, pues nos va a crecer y nos va a rotar un poquito más. Vamos a dejarlo en 50 y vamos a calcular ahora para que la rotación sea de 90 grados. Y para ello tenemos que hacer aquí un pequeño cálculo y voy a aprovechar para enseñaros la consola de FreeCAD. Vamos a darle aquí a Views Python Console. Esto es una consola de Python, del lenguaje de programación Python y la podemos utilizar como una calculadora. Para calcular qué paso tenemos que aplicarle para que nuestro boceto rote 90 grados, ponemos 360 grados multiplicado por la altura, que es 50, dividido por el ángulo, que es 90. Le damos al Enter y se nos calcula un valor de 200. Pues aquí ahora en la hélice, le damos aquí un paso de 200 y vemos que ahora esto nos ha rotado solo 90 grados. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con 45 grados. 360 por 50 que es la altura, partido de 45, me sale un paso de 400. Si le aplicamos un paso de 400, nos rota solo 45 grados. Y ahora esta figura aquí, que está a 45 grados, vamos a cambiarle también la altura, vamos a duplicarla. Con lo cual ahora, con el mismo paso, lo que nos ha rotado en total son 90 grados. Vamos a decorar esta figura, vamos a darle, como aquí tenemos cuatro lados, a cada espiral que hay en cada lado le vamos a dar un color distinto. Esto lo hacemos seleccionando la figura y dándole aquí a Set Colors. Y ahora seleccionamos cada una de las caras. Vamos a darle a la primera cara, por ejemplo, el color amarillo. A la segunda cara, el color rojo. A la tercera cara, el color azul. Y a la cuarta cara, por ejemplo, el verde. Y voy a aprovechar para enseñaros otra utilidad que tiene FreeCAD, que es la de que podemos hacer que las figuras roten automáticamente para poderlas visualizar. Le damos aquí a Tool, View Turn Table, que esto es una vista de torno. Le damos aquí al Play y esto nos empieza a rotar y podemos cambiarle el ángulo y podemos cambiarle la velocidad. Y así nosotros automáticamente podemos ver esta figura y podemos ver la torsión de todos los lados. Bien, lo vamos a parar, lo vamos a cerrar. Y como ejercicio os propongo que practiquéis esto. El ejercicio número uno, hacer un prisma que tenga una base triangular, una base que sea un triángulo igual, equilátero, en el que la altura que sea de 100 y el ángulo de torsión de 120 grados. Aquí os dejo cuál sería la planta, que sería este triángulo equilátero. Como ejercicio número dos, pues lo mismo, pero con un rectángulo y que tenga una altura de 100 y que rote dos veces, que rote 360 grados por dos. Aquí os dejo cuál sería el boceto. Y como ejemplo número tres, pues un prisma que tenga una base pentagonal, y que tenga una altura de 50 y que gire un ángulo de 360 grados. Aquí podéis ver que esta es uno de los lados del pentágono y como el color azul que llega hasta aquí, vemos que esto solo ha rotado 360 grados. Esto es todo desde BigJuan Academy. Que el software libre os acompañe.